Tiempo máximo que vive. Un pelo en nuestra cabeza. Tiempo. Yo tampoco. A ver, un niño creo que vive en algo menos, ¿no? Sí. Sin duda. A ver. No tengo ni idea. Seis años ni de coña, ¿no? Parece mucho. Seis años me parece estésimo. Pero vamos, por quitar alguna. No lo sé. ¿Por dónde empezamos? Empieza por los seis años. Venga, empieza por los seis años. No tengo ni idea. Ya sabes cuál era. Vale, pues ya está. Ya sabemos cuál era. Pues sí quedaría. Buena puntería. Cada pelo pasa por una fase de crecimiento y vida sana de entre dos y seis años. Y luego muere sustituido. O sea que en el peor mejor de los casos, a todos nosotros nos quedan seis años de lo que tenemos aquí arriba.